Intermedio. Muchísimas gracias Rosana y Luis Antonio, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días que tengamos hoy, que el día de hoy sea maravilloso. Así es, así va siendo. Pues bueno, yo quiero comenzar rápidamente antes de platicar del disco. Generalmente te hemos visto en la televisión actuando, incluso hay una reciente producción que es Señora Cero, que fue, bueno, sonada por todos lados. Quiero que me platiques un poquito. ¿De qué quieres que te platique? ¿De Señora Cero? Ah, de Señora Cero, bueno, ¿qué te puedo decir? Señora Cero fue para mí, fue algo maravilloso. Tuve la suerte de haber coincidido con personajes maravillosos en el espectáculo, en el trabajo actoral. Me siento afortunada porque, bueno, además de que fue una historia muy, muy interesante, diferente a todo lo que he hecho. Y, bueno, fue una villana maravillosa. Mariana, Mariana Acero. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así lo vimos. Pero bueno, ahora es algo totalmente distinto. Están en la música, en Dueto con Luis Antonio. Así es. De hecho, es una producción que, como tienes aquí en la mano, recién salió a mercado, está en redes sociales, está en todas las tiendas de discos. Y, bueno, pues ahorita, la verdad, es un honor para nosotros participar en el disco de Rosana San Juan, Luis Antonio Belcha Musical, que es la agrupación que siempre, con la que hemos producido, con la que hemos trabajado todo el tiempo. Y, bueno, pues la verdad, estamos maravillosos de estar trabajando con Rosana. ¿Por qué no? ¿Es una producción de quién? De Universal Music, es una producción que trae temas inéditos, trae temas cover, y, bueno, pues la verdad, esperemos que sea del gusto de todo el público. Los invito a cantar un momento y después seguimos platicando, ¿sale? Me parece muy bien. Con permiso. Gracias. 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 Música Hoy de verdad Desnudemos el alma, definamos nuestro amor Pues a pesar de ser muy mío, te siento ajeno Dime, ¿por qué te sientes así? Si yo creo, que no he cambiado Tu viento al decir que te quiero Es más lo que tardaste en decirlo Que el saber en mi corazón, que no me amas Pero ¿por qué dices eso? Si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen peros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas del destino Hay historias de amor Que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Ah, pasión Pero ¿por qué dices eso? Si siempre estoy contigo Y aún así me siento sola Pero nada te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero En el amor no existen peros Cuando se ama de verdad El corazón no siente miedo El corazón no siente miedo Se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas del destino Hay historias de amor Que no tienen final Había todo entre tú y yo Pero nos faltaba algo Ah, pasión Ah, pasión Ah, pasión Yo lo he escuchado Yo lo he escuchado muchísimo El radio y ya me vieron bailando Ya te vimos bailando Y cantándola Necesitaba música Necesitabas música Pues bueno, primero que nada Muchas gracias Y un éxito Para este sencillo Y todo el disco Ahora quiero saber ¿En dónde se van a estar presentando? Bueno, ahorita vamos a estar Haciendo promoción Por la República Mexicana Vamos a estar en Guadalajara Vamos a estar en Veracruz Vamos a estar aquí en el DF Y bueno, pues vamos a ir Desde luego al estado Aquí de los chavos Belcha Musical La Hidalgo Vamos a estar por Pachuca Y bueno, haciendo promoción Por toda la República Mexicana Y Estados Unidos Desde luego Muy bien ¿El disco ya está a la venta? Ya se encuentra en las tiendas De discos de todo el país En tienda digital también Ya lo pueden conseguir Y bueno, pues esperemos Que les guste Y que lo puedan Lo puedan Pues por ahí comprar Claro que sí Seguro que ya Que ya lo están haciendo ¿Algo más que nos quieran comentar Sobre este disco? Pues nada Que lo hicimos Con todo el cariño del mundo Para mí la música Es una de más De mis pasiones Se complementa Con el mundo de la actuación Y bueno Que sea Espero que sea De su agrado De todo el agrado De nuestra gente De México Del público De habla hispana Y nuevamente Fue hecho Con todo el cariño del mundo Belcha Musical Y mi amigo Luis Antonio Así es Y bueno Rosana San Juan Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Y por último Sus redes sociales Facebook y Twitter Rosana Rosana San Juan Arroba hotmail Punto con No perdón Esta es mía Es feliz Ya dijo Bueno Twitter Rosana San Juan Y creo que Eso sí Ahí nos encuentran Arroba Antonio Aire Y desde luego Belcha Musical Exacto Muy bien Pues síganlos Y muchísimas gracias Y mucho éxito Gracias a ustedes Nos vamos a corte Extraordinario día Y muchachos Que más Y muchachos Gracias.